Tiempo que no te miraba No te miraba viejo Laurel Sabanero Hoy los nidos de tus ramas Con el invierno se pusieron en el suelo Y el turpial que te cantaba Te dijo adiós con su vuelo Triste se ve la sabana Ay la sabana llora en silencio el estero Se queja el palmar sombrío Y desde el monte los noyosos del riachuelo Suenan como notas tristes que taladran mi cerebro Voló la garza morena Una gaviota y un gallito lagunero Se sacó el campanilla Se marchitó el espinero Y las flores del boral con el sol ya se murieron El tiempo pasó silencio Pero inclementes me dio su golpe certero Que poquito y lentamente Esturra mazón del airero Dejando tu tronco seco Solo mudo y lastimero Pudriéndote mi laurel Entre las manos del sol y los aguaceros Ahora quien me dará sombra Quien será mi compañero Quien guardará mi nostalgia Viejo laurel sabanero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Adiós laurel viejo amigo Será hasta siempre No te diré que hasta luego Ya que no pienso volver Porque es probable que me manden los recuerdos De los ratos que contigo compartí Cuando pequeño Todo parece mentira Una mentira todavía creo que es un sueño Pero es la verdad más grande Y lamentable porque no tiene remedio Todo lo que nace muere Nada en la vida es eterno Por el resto de mis días Voy a extrañarte Porque olvidarte no puedo Te siento como un hermano Como un hermano te quiero Como quiero a mi caballo Mis brillas, soga y sombrero Como adoro a mis amas Y a la mañana Que me anima y da consuelo Como el viento a la pata Como el coro al paradero Como el sol a la alborada Y el tubarrón a los truelos Y este pasaje a tu nombre La un del amigo Quedará en el piano entero Para que nunca se borre La imagen de tu sendero Y el viento lo riegue en verso Por los caminos de alero